¿Qué voy a contar del capitalismo? Que no sepamos ya. Todos lo padecemos a diario. Y todos sabemos también que hoy aquí falta gente. Sabemos que falta mucha gente. De hecho, falta el resto de la clase obrera. Es una clase obrera sin conciencia de clase, dormida e individualizada. No es de extrañar y no nos sorprende. Porque un sistema educativo que ha sido elaborado a imagen y semejanza del sistema neoliberal ha hecho y hace muy bien su trabajo. Porque una política del miedo, con las fuerzas de seguridad como esbirros, ha hecho y hace muy bien su trabajo. Porque los medios de comunicación, que son participantes activos del estado del bienestar o estado del consumismo, han hecho y hacen muy bien su trabajo. Y por supuesto, 40 años de genocidio hicieron más que bien su trabajo. Arrancaron de raíz la trayectoria revolucionaria de un pueblo. Uno de los principales problemas al que nos estamos enfrentando no es la división de la sociedad en clase. El peor de los problemas al que nos enfrentamos es que la clase trabajadora no es que esté dividida, es que está prácticamente desmenuzada. La solidaridad y el apoyo mutuo, real y directo, es cosa de unos pocos. Es por esto que los pasos que damos son lentos y accidentados. Todos los que estáis aquí sabéis que es muy difícil luchar con los de arriba y que es muy frustrante y doloroso tener que luchar con los de abajo. Nos acompaña muchas veces la decepción y el abatimiento que provoca el aislamiento ideológico. Pero queremos asumir como nuestra la responsabilidad de la insistencia, el trabajo en la concienciación y en la contrainformación, aunque sea este uno de los esfuerzos más duros e ingratos que realicemos. Hay quien nos dice que la lucha anticapitalista se ha llevado y se lleva muchas vidas. Es cierto. Hay quien nos dice que la lucha anticapitalista ha traído y trae mucho sufrimiento. También es cierto. Merece la pena, entonces, la realidad es que el capitalismo por sí mismo se lleva más vidas y trae más sufrimiento que la lucha que mantenemos en su contra. Entonces, nuestra respuesta debe de ser firme y única, porque nuestra lucha no es por condición, sino por convicción. Los políticos se presentan a sí mismos como víctimas y no como cómplices o verdugos de las injusticias que provoca el sistema capitalista. No es cierto. Hace poco leí algo en un texto que tiene ya unos 30 años. Creo que lo llaman algo así como Constitución Española del 6 de diciembre del 78. Esta ley fundamental dice así en su preámbulo La nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, proclama su voluntad de garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo. Bueno, pues han podido pasar dos cosas. O el capitalismo es anticonstitucional y los gobernantes no se han dado cuenta en 30 años, o la palabra justicia ha perdido todo su valor para los gobernantes. Y si queremos una sociedad justa y libre y la justicia ha perdido su valor para los gobernantes, entonces los gobernantes no tienen ningún valor para nosotros. Pero ni estos, ni ninguno. Así que salud y energía. ¡Viva la CENETE! Hola, buenos días. Gracias por haber venido. Y aquí estamos. Un día más. La Constitución Española es un día más. Bueno, pues el capitalismo es una estafa. Enfoquemos la actual crisis, que no es otra cosa que algo impuesto para un mayor sometimiento y recortes a la ciudadanía. Esta crisis tuvo su estallido en Estados Unidos, que no su origen. Posiblemente este venga desde más atrás, del año 1900. En los países periféricos es donde más los estamos pagando. Y lo estamos pagando porque desde las arcas públicas se viene desviando mogollón de fondos para paliar la deuda privada y salvar a los bancos. El FMI, Fondo Monetario Internacional, y el BCE, Banco Central Europeo, aprovecharon esta situación y pasaron a convertirse en acreedores de diversos países. Y esto lo hicieron como lo hacen, de la siguiente forma. Prestan dinero al 1% de interés a los bancos privados de distintos países. Estos, a su vez, prestan ese dinero a los bancos de los estados en dificultades, a un interés del doble o el pibre en préstamos a corto plazo. Y finalmente son tanto el FMI como el Banco Central Europeo los que compran a esos bancos privados los títulos de los estados, bonos del estado y otros para pernarios. Por lo tanto, son estos los que intervienen directamente las políticas económicas de estos. Y así es como vemos que en todos lados las condiciones han sido y son semejantes y severas. Paro masivo, reducción o congelamiento de los salarios públicos y privados, privatización de servicios públicos, reducción de jubilaciones, así como ampliación de la edad de jubilación, etc. Diré que si algún país no acepta estas medidas impuestas por estos usureros se aumentaría la presión y cortaría en el grifo del crédito. Pero no nos engañemos que si estos usureros, tanto el FMI como el Banco del BCE, logran imponer su dictadura es porque los gobiernos se muestran dóciles ante tales organizaciones y en vez de buscar una alternativa para que la gente pueda vivir bien, prefieren la solución y seguir sirviendo a los intereses del capital. Cuando alguna vez hemos escuchado por televisión decir que España se está recuperando, no se refieren al bienestar de sus gentes. A lo que se refiere es a la mejora del posicionamiento de España a nivel indoteo. Sus gentes les damos absolutamente igual. Somos mercancía de producción y así nos los están haciendo ver. Un ejercicio mental. A ver, un banco y tres personas. Este banco presta un mundo a cada persona. Total, son tres euros los que el banco ha puesto en circulación, un séptimo más. Pero cada uno tiene que pagar un interés por ese engo que el banco le ha prestado. ¿De dónde va a sacar el dinero cada uno para pagar el interés si solamente hay tres engos en circulación? O bien se roban unos a otros o bien pedido otro préstamo. Y así la rueda sigue. Decir a esa gente, por otro lado, llámese cuerpos represivos del Estado que están para defender el capitalismo, que a ellas también les llegará la hora. Pues el capitalismo es así. Que todo cambie para que todo siga igual. Y ahora un par de citas. Es bien sabido que la gente de la nación no entiende la economía ni nuestro sistema monetario. Si lo hicieran, creo que habría una revolución antes de mañana por la mañana. Herring Ford, fundador de la compañía Ford, convertido en una de las personas más ricas del mundo. Otra cosa. Dadme el control del suministro del dinero de una nación y no me importará que nada son leyes. Mayer Roche, banquero privado, llegó a ser el banquero más poderoso de Francia. Sin más, y un saludo libertario, salud a los que luchan, viva la energía y aquí se me los envíen. Salud compañeras, salud compañeros. Hoy, 31 de marzo, Día Europeo contra el Capitalismo, volvemos a estar en la calle, al igual que estuvimos en la calle el pasado jueves. Porque la calle es el sitio natural del pueblo, de los anarquistas y de todos los que no aceptamos este sistema de dominación. Hoy día, ante un sistema opresor e inhumano que lleva siglos y siglos oprimiendo a la humanidad, la voz del pueblo consciente se vuelve a levantar y cada vez más alto contra el capitalismo. Vivimos tiempos donde el supuesto estado de bienestar con el cual han podido aborregarnos durante décadas se está desmoronando. Y si se está desmoronando es porque era un gigante con pies de barro. Las élites financieras del mundo, auténticos gobernantes en la sombra, nos están robando y explotando. Y aunque viremos para otro lado, eso es así. Con las cruzas de la crisis, no solo se nos exige aceptar los recortes de toda índole, sino que además se nos pide que no protestemos, que no molestemos, que aceptemos de buen grado la vuelta a las jornadas interminables, que aceptemos los salarios de miseria, si es que alguna vez estos han desaparecido, que aceptemos el trabajo precario y sin derechos, como única salida al paro para que la economía remonte. Pues bien, compañeros y compañeras, la economía somos nosotros y nosotras, no las bolsas, ni los gobiernos, ni la Merkel, ni el cabrón de San Cosí. Si millones de personas no encuentran trabajo o con el sueldo que cobran no pueden pagar sus necesidades básicas, la economía estará mal, por más, por más que el IBEX o el Dow Jones y la madre que los pare a todos estén en alza. Que se enteren de una vez. ¿Qué leche nos importa a nosotros el ánimo de los mercados? Me pregunto, ¿qué es toda esta palabrería esturda hecha para conducir a ignorantes? Nos dicen que si las bolsas y los bancos no ganan dinero, que si el sistema no anda engrasado, no habrá puestos de trabajo, ni inversión, ni servicios públicos. Pues bien, en ningún momento los bancos han dejado de ganar dinero, ni tampoco las grandes empresas, ni el poder financiero. Un solo dato. La Casa Ford, fabricante de vehículos de lujo, que no creo que ninguno de los que estamos aquí ninguno tengamos un coche de esos, durante el año 2011 ha obtenido récord de ventas en toda su historia. Pensadlo. Y ante esto yo me pregunto, ¿quién genera la riqueza? ¿Los bancos? ¿Son los bancos, compañeros? ¿Han sido los gobiernos, entonces? ¿Los empresarios? ¿Entonces será la FBI? ¿Es lo que nos dice la televisión y los periódicos? ¿Alguna vez lo tienen que ser? No, y mil veces no. Somos nosotros, los trabajadores y las trabajadoras, los que hacemos que esto marche. Sin nosotros, ¿cómo vestirían y comerían la gentuza que nos gobierna? ¿Podrían seguir viviendo con su vida de lujo y derroche? ¿Podrían seguir viviendo su vida ostentoso sin trabajar como nosotros? Yo creo que la respuesta es clara. Y para más sin rí, no contento con tener en sus manos los tres poderes, también tienen en sus manos el cuarto poder, el poder de la información. Información que la mayoría de las veces no es más que mercantía sin contrastar, para vender más y más y seguir manteniendo sus beneficios. No olvidemos que los medios de comunicación también son empresas. A través de estos medios, corruptos en su mayoría, salvo obronadas excepciones, nos acusan de ser antisistema. Sí, lo somos. Y estamos muy orgullosos. ¡Que se enteren! Y lo somos porque el capitalismo es injusto, porque el capitalismo crea guerras, porque el capitalismo solo beneficia a unos pocos, porque el capitalismo no garantiza el derecho a la vivienda, porque el capitalismo genera millones y millones de muertos de hambre al día, a la vez que tira kilos y kilos de comida para mantener sus precios altos. Porque el capitalismo está destruyendo el medio ambiente y los seres vivos. Y así podríamos continuar y hacer eterna este miti. Si el capitalismo ha colonizado nuestras vidas, es nuestra vida la que tenemos que recuperar. Es impensable que en el momento con más riqueza de la historia nos digan que nos apretemos el cinturón. ¡Venga ya con sus cuentos! ¡Que no nos lo creemos! Hoy es posible y necesario que todo el mundo tenga unas lindas condiciones de vida, pero para ello tenemos que acabar con los privilegios, acabar con el capitalismo y acabar con el Estado. Por eso, desde CNT, os animamos a unirnos a nosotros y a nosotras, a trabajar entre iguales, en asambleas soberanas, donde todos participemos, sin dirigentes, sin liberarlos y sin recibir subvenciones de nada ni de nadie. Que se escuche bien claro, que nosotros no recibimos dinero de nada ni de nadie. La CNT debe volver a ser la herramienta con la que enfrentarnos a este sistema, como ya lo fue en el pasado. Solo la acción directa, la solidaridad entre los explotados y el federalismo, raíces básicas del anarcosindicalismo, pueden hacer cambiar este polígono mundo. Porque tenemos un punto nuevo que crear y nada que perder, excepto las cadenas que nos oprimen. ¡Adelante! ¡A organizarse! ¡A luchar! ¡Que viva la lucha de los trabajadores! ¡Que viva la lucha de los trabajadores! ¡Que viva la lucha de los trabajadores sin liberados, sin subvenciones! ¡Unión, acción, autogestión! ¡Unión, acción, autogestión! ¡Unión, acción, autogestión! Compañeros y compañeras, recordaros que el día 31 fue ha terminado, que no solo se basa en esta manifestación, que los días contra el capitalismo deben ser todos los venideros, hasta acabar con él. A las 5 de la tarde, en Aranjuez, en la plaza del ayuntamiento, hay convocada una concentración. Y a las 8 de la tarde, en el local de CNT de Toledo, hay una charla de cómo defenderse ante la nueva reforma laboral. Para los compañeros que han venido de fuera, y para todos los que queráis asistir a Aranjuez, hay un autobús que os va a facilitar los trayectos, que saldrá a las 4 de la tarde, desde el local de CNT de Toledo, y desde Aranjuez, la vuelta será a las 7 menos 4 aproximadamente. ¡Salud y lucha! ¡Ah, antí, anticapitalistas! 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 ¡Ah, antí, anticapitalistas!